Nos daña muchísimo la piel, haciendo que se irrite, causando sensibilidad e incomodidad. Por eso Dove, con su fórmula y un cuarto de crema humectante, protege la piel de nuestras axilas, ayudando a hidratarlas y a protegerlas. Dove, cuida la piel de tus axilas mejor que nunca. Muchísimas gracias, María. Bien. Estamos a tres minutos de las nueve. Bueno, están cansados, a ver, tómese un respiro. Me hago un plato de manera de bailar. Bueno, oigan, ustedes saben que han crecido las estadísticas de accidentes de tránsito en países tan grandes como China, que tiene tanta cantidad de población, pero no accidentes relacionados con vehículos hechos de tránsito, sino atropellos. Ah, caramba. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque son tan crudos, perdón, son tan tontos, que claro, estas cosas, estos aparatitos, los emboban, no se emboban en realidad, ¿no? Y claro, empiezas a caminar por la calle, empiezas a caminar y nada y nada y sigues viendo el teléfono y no te das cuenta que la luz está en verde. Por influencia de peatones. Exactamente, exactamente. Es más, en algunos momentos han puesto hasta semáforos en los pisos. Caramba. No, de verdad, semáforos en el piso. Eso ya es bueno. Porque andas así, ¿no? Estás viendo el teléfono y claro, si está en el piso el semáforo, de alguna u otra manera te vas a dar cuenta. Pero también han puesto semáforos inteligentes. Ah, ¿de verdad? Sí. ¿Cómo es eso? Que te lanzan chorros de agua para que despiertes. ¿En serio? Andarías mojada vos, Andalto. Ay, en verdad. Sí, empapada. En papada. Tú no necesitaremos para agua. No, de verdad, de verdad que sí, porque... ¿En serio? Claro, estás y no te das cuenta, estás en tu mundo en el celular metido y te lanzas un chorro de agua y te frenas inmediatamente. Totalmente. A ver, a ver, a ver. Curro en China, de verdad. Crean en China semáforos que lanzan agua a peatones imprudentes. De acuerdo a uno de los últimos informes entregados por la Organización Mundial de la Salud, China es el país con mayor índice de muertes ocasionados por accidentes de tránsito, siendo el 60% de las víctimas fatales peatones, ciclistas o motoristas. Por lo anterior, hemos visto que en el país asiático han tomado una serie de medidas para evitar los accidentes. Por ejemplo, hicieron semáforos de piso para que las personas que van viendo el celular puedan ver los colores. Y ahora, el gobierno chino creó un novedoso proyecto para que los peatones no infringan las normas. Según ha publicado el gobierno, en la localidad de Yang, en la provincia de Hubei, se instalaron bloques equipados con sensores inteligentes, los que lanzan chorros de agua quienes traspasan la línea. Además, las personas que no cumplan con las normas serán fotografiados por unas cámaras de reconocimiento facial. Imagínense que serán expuestas en puntos estratégicos de la ciudad. Ahí está. No, pero si funciona es una buena idea, porque ya cómo frenamos esto. Es que mira, ante problemas tan grandes, medidas también grandes, ¿no? No, no, no crees, ¿verdad? La siguiente tiene que ser fuego. No, no, no. ¿Qué te pasa? ¡Está listo! ¡No, no! ¡Vámonos! 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 Y en fondo eres malo. ¡No! ¡Jamás, jamás! ¡Jamás! A ver, ¿vamos con tu canción? ¡No, buen tema! Buenas. Hoy dejen de felicitarle, señora. A mí que ha puesto grandes temas, grandes canciones. De verdad que sí. ¡Mírala, mírala, mírala! Éxitos de oro para cabellos de plata, eso es lo que ha puesto, ¿no? ¡Vamos a carajo, que pues, che! ¡Vamos, vamos! Mejor vamos a ver dónde te viste, Sandra. ¡Eso! Ahí van a ver dónde me he visto. Van a ir todos y todas. Me he visto en Leyva Fashion, por supuesto. Leyva Fashion, quinto nivel del Shopping Norte. La verdad van a encontrar ropa muy, pero muy moderna, con muy buenos precios, como es el vestido que estoy luciendo el día de hoy. También las botas, la bisutería, me preguntaba. Me gustan mucho sus herentes, ¿no? Esto lo van a encontrar en Leyva Fashion, así que ya lo saben. Quinto nivel del Shopping Norte. Y antes de cantar, también quiero agradecer al Café Sin Culpa, que es mi café, que se encarga de mi alimentación todos los días, con cinco comidas diarias para bajar, subir o mantenerse. Me encanta Café Sin Culpa. Saludos para todos. Bueno, yo quiero agradecer a la tienda que se encarga de mi vestuario, que es Galarza, donde los encuentra. En el Shopping Norte, primer nivel, local 105, ahí encuentra camisas, corbatas, de todo. De verdad, muchísimas gracias a Galarza y también a quien se encarga de ponerme en forma. ¿Saben quién es? Es el gimnasio Kau Fitness y Spa, en el tercer nivel del Megacenter y tal zona de Achubani, en la avenida Alexander, gimnasio Kau Fitness y Spa. ¡Ahí está, canta, Pablito! ¡Nos vamos!